Y llegó el momento del hotel más barato de Guadalajara, internet, televisión, baño y regadera. Este hotel tiene costos desde 250 pesos. Bienvenidos a este nuevo video sobre los hoteles más baratos de Guadalajara, Jalisco. Esta ciudad, ubicada en el occidente de México, es conocida por su rica historia, su vibrante cultura y su deliciosa gastronomía. Pero, ¿cuánto cuesta un hotel en Guadalajara? ¿Es tan caro como dicen? Pues en este video te mostraremos los hoteles más baratos de Guadalajara, mencionando su ubicación, fotos del lugar, qué es lo que ofrecen y algunas reseñas que vienen en Google. Para este video nos basamos en los hoteles que aparecen en Google Maps. Si quieres que pongamos a prueba algún hotel que aparece en el video, ponlo en los comentarios. Al final, pon aquí abajo cuál de todos elegirías para quedarte. Hostal La Lotería Se encuentra en la calle Francisco y Madero 580, en la zona centro de la ciudad. A solo tres cuadras tienes el Parque Revolución y el Parque Rojo, donde los fines de semana podrás salir a disfrutar del tianguis y de la vía recreativa que se lleva a cabo los días domingos. Justo en el Parque Rojo tienes una estación de tren, donde por 10 pesos podrás transportarte de manera rápida a casi cualquier parte de la ciudad. A seis cuadras encontrarás el expiatorio y aproximadamente ocho cuadras el centro histórico de la ciudad. En las fotos podemos ver que cuenta con cuartos compartidos, que claro, al buscar hoteles económicos tenemos que darnos la idea de que es posible que compartamos ciertos espacios del hotel. Cuenta con baños, cocina y podrás hospedarte aquí por tan solo 568 pesos mexicanos, aproximadamente 30 dólares. Ahora, ¿qué nos dicen las reseñas? Aquí te dejo algunos que encontré, la mayoría son positivas. Tienen una que otra negativa, pero el anfitrión responde con respeto y explica lo sucedido. Tiene una puntuación de 4.7, que para ser algo económico, a mi parecer, es una muy buena calificación. Colivín Chingón Este hotel se encuentra en la calle López Cotilla 802, a tan solo unos pasos del Parque Revolución y Parque Rojo, y a tres cuadras cuentas con el expiatorio. También tendrás a una cuadra la estación del tren que se encuentra en el Parque Rojo, y a unos pasos también autobuses de transporte público. A tres cuadras encontrarás el edificio de la Universidad de Guadalajara y el Museo de las Artes. El centro histórico está aproximadamente a 10 minutos caminando o a 5 en vehículo. Cuenta con baños, tinas, refrigerador, cocina, estufa, lugares de trabajo, área de lavado e internet. Tiene una puntuación de 4.3, que también es buena. Y te dejo comentarios que ha hecho la gente sobre este lugar, que tiene un costo de $471 pesos, aproximadamente unos $25 dólares. María Bonita Este hotel se encuentra en la calle Jesús, número 190. A unas cuadras encontrarás el Museo del Periodismo y la calle Garibaldi, que es en donde se encuentra el restaurante de carnes en su jugo, que cuenta con el récord Guinness del restaurante más rápido del mundo. Tu comida estará en tu mesa en menos de 12 segundos. A lo que investigué, aquí podrás encontrar el hospedaje privado desde $446 pesos. Claro, servicios comunes como baño, cocina, son compartidos. Te dejo las recomendaciones que tiene en Google con una puntuación de 3.8, que es un poco baja a mi parecer. Tendremos que ir a verlo y sacar conclusiones de lo bueno y de lo malo que tiene este hotel. Si quieres que vayamos, ponlo aquí en los comentarios. Hostal Casa Colores Hostal Casa Colores Con una increíble ubicación, Hotel Casa Colores se encuentra en la calle Efraín González Luna, 1844. Y está ubicado a solamente 3 cuadras de Avenida Chapultepec, donde se vive la mayor vida nocturna de la ciudad. Podrás encontrar restaurantes de todo tipo, bares y discotecas para pasar una noche increíble. Cerca de ahí encontrarás bancos, supermercados y la glorieta de los niños héroes. Casa Colores tiene hospedaje desde $410 pesos y en Google Maps tiene una puntuación de 4.4, que está dentro de una buena calificación. ¿Qué te está pareciendo el video? Si te está gustando, por favor dale like y suscríbete. Y al final pon aquí abajo en los comentarios cuál de todo elegirías para quedarte una noche en Guadalajara. Bostel Bostel se encuentra en la calle Efraín González Luna, 2097, en una ubicación excelente, ya que también se encuentra a 3 cuadras de la Avenida Chapultepec, donde también podrás ver muchos artistas callejeros con enorme talento. Poder caminar en Paseo Chapultepec y tener la oportunidad de comprar alguna de las muchas artesanías que se venden ahí. Aparte de poder tomarte un café, una malteada o una cerveza o bebida de tu preferencia en los muchos establecimientos que se encuentran ahí. A 3 cuadras también se encuentra la glorieta de los niños héroes. Este hotel tiene una calificación de 4.6, lo cual lo hace un lugar recomendable para hospedarte. Como podemos ver, se ve un hotel muy agradable y muy cuidado. Se me hace un buen precio el que tiene, ya que cuesta aproximadamente $405 pesos. Con esto obtendrás baños, cocina, refrigerador, sala de estar, sala de trabajo, entre otras amenidades. Aurora Suites Este hotel económico se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad, que es Mariano Otero, en una zona donde tendrás todo al alcance de unos pasos. Plaza del Sol se encuentra justamente enfrente del Hotel Aurora. Aquí tendrás acceso a cientos de comercios de ropa, comida, regalos, cine, etc. Y a 4 cuadras tienes el famoso Teatro Diana, donde se han presentado muchas obras y artistas de talla mundial. Una sucursal de las famosas Carnes Garibaldi la tienes a 2 cuadras. Y Plaza La Perla se encuentra a 6 cuadras aproximadamente. Este hotel te ofrece un estilo rústico con habitaciones privadas y compartidas. Baño, sala de estar y más espacios. Con un precio desde $394 pesos. Su puntuación es de 3.1, por lo que te recomiendo tener cuidado. Antes de depositar o dar algún pago, ir a ver el hotel. De todos modos, aquí te dejo algunos comentarios que hay en Google. Y llegó el momento del hotel más barato de Guadalajara, que encontramos en Google Maps. Después, comenta en un comentario considerando los precios de cada uno, tú cuál elegirías para quedarte. Hotel Madrid se encuentra en la calle 20 de noviembre, también en la zona centro de la ciudad, aunque un poco alejado de los otros hoteles que hemos visto durante todo el video. Cerca de este hotel podrás encontrar el Parque Agua Azul a unas 4 cuadras. A solo una cuadra está la central vieja de Guadalajara. El macrobús de la ciudad, donde podrás llegar fácilmente a varios puntos de la ciudad, se encuentra a solamente una cuadra y te podrás llevar al histórico mercado de San Juan de Dios. No encontré qué espacios compartidos tiene, pero las habitaciones tienen internet, televisión, baño y regadera. Te dejo aquí las reseñas que tiene. Con un promedio de 3.1, este hotel tiene costos desde 250 pesos. Así es, 250 pesos que son aproximadamente 15 dólares. La verdad es algo muy económico si quieres salir de algún apuro o si no traes tanto presupuesto para quedarte en Guadalajara. Ahora, cuéntame tú en los comentarios, ¿en cuál de estos te quedarías? Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete para seguir creciendo esta comunidad. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias!